Somos Monkey Business, Miguel, yo soy Quique, bueno nos vamos a estar presentando en el festival Stereo Picnic el sábado 12 de marzo A las 9 y cuarto en la tarima Jauey, así que no se lo pueden perder Bueno en este festival vamos a estar implementando bastantes cosas nuevas en nuestro show Por el lado musical vamos a estar estrenando música nueva que vamos a estar tocando en vivo por primera vez en el festival También por otro lado introdujimos un baterista en este show, así que va a haber bastante ritmo esta vez Y también vamos a estar estrenando la parte de escenografía y visuales, también todo eso va a ser nuevo para nosotros Ok, para esta edición del festival Stereo Picnic tengo muchas expectativas de ver a Alabama Shakes Y yo a Tim Bala Y bueno no, y también artistas muy grandes como Snoop Dogg que es primera vez que vienen a Colombia Así que no, muy emocionados por ver esta variedad de artistas tan interesante que va a haber este año